Bueno, empezó por las zonas de la selva, tenía acogida porque por ahí tenemos, hay muchos paisanos de por acá que lo apoyaban, lo apoyaban, confiaban en él. Bueno, poquito a poquito se fue, ¿no? Se fue surgiendo, salía surgiendo después y habíamos, como se dice en las noticias, no salía nada, pero en las redes sociales y en sus campañas que él hacía, en sus mítines, yo vía la cantidad, yo ahí analizaba la cantidad de gente que él tenía. Bueno, la cantidad de gente le ayudó bastante lo que es en la zona del sur y desde ahí yo estaba más tranquila ya, aunque nunca faltó las oraciones por él, ¿no? Todos los días las oraciones por él. Flash electoral. América Ipsos, ahí tenemos los resultados. Vamos a ver los porcentajes, 16.1% para el candidato Pedro Castillo. Todavía no podemos anunciar ningún ganador. Recibimos, este, recibimos la noticia en el distrito de Tacabamba, es su distrito de él, de donde viene, procede, este, escuchamos ahí. Bueno, fue una emoción, ¿no? Una emoción grande, grande por motivo de que un maestro estaba compitiendo con los grandes políticos. Él, este, él como político, este, estaba muy bajo, ¿no? Pero, este, y competir con muchos poderosos grandes en política y saliendo él, como decir, en primer lugar para en segunda vuelta, salió como primer lugar, tenía el puntaje más alto. Fue muy emocionante, fue maravilloso, ¿no? Y desde ahí empezamos a seguir luchando, haciendo mucha campaña. Desde ahí mi esposo empezó con más ganas a seguir porque él quiere el cambio del Perú, él quiere el cambio, ¿no? Muchos nos tildan como que ser gente de campo, gente de provincia, este, nos tildan como unos ignorantes. Pero, ¿quién es usted? ¿Usted es marxista? ¿Usted cree que en Venezuela hay democracia o no? ¿De dónde va a sacar usted el dinero para todo esto y dónde tiene a la gente? Hay muchas personas que lo que temen es el plan de gobierno de Perú Libre. Que se declaran chavistas, maoístas, marxistas y defensores del movimiento revolucionario Tupac Amaru. ¿Qué se logró en esa huelga? De, digamos, validar y apoyar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Hablando de aliados, usted se alió con el Movadef para la huelga de profesores, ¿no? ¿Le molestan los ricos? Dato chavista, comunista ortodoxo, que es Pedro Castillo. Detrás de esa apariencia de amabilidad, de tranquilidad, ¿no? ¿Hay un radical dentro? Chavista, señor Castillo. Lo acusaron de querer indultar a Vimae Guzmán. A mí me indigna, como su esposa que soy de José, me indigna que la gente le estén tildando que es terrorista, que es comunista. Aparte que me indigna, yo siento mucha lástima por esas personas, porque ellos no saben cómo es él. Yo a mi esposo le digo que no se preocupe, porque son cosas que no es cierto y nunca van a probar nada. Porque él es una persona buena, él es una persona honesta, y bueno, y Dios sabrá qué es lo que hace con esas personas que le han tildado a él. Yo lo dejo solo en manos de Dios. Cuando... Cuando perdí a mi madre, me quedé sola con mis hermanos. Sufrimos mucho hoy, a pesar que logramos que mi madre recibiera lo mejor de la salud, ¿no? Pero venimos y murió mi madre, de 46 años. Me quedé sola con mi padre, ¿no? Y desde ahí, bueno, José estaba conmigo en las buenas y en las malas. Y yo lo agradezco profundamente a él, porque él me ayudó a criar mi última hermanita. Es como mi hija para mí y para José, es como también su hija. Lo criamos a él siendo una niña. Ya después pasó este sufrimiento, ¿no?, para mí. Yo soy su mamá, de Pedro Castillo. Me llamo Mavila. Me llamo Mavila, de Rolos. Tito yo de pena de mi hijito, soy grave, que te mueves. Preocupada que no lo vea mi hijito. No sé cómo estará. Pero yo como me dicen que no me preocupe, yo sé. Yo tengo que preocupar porque soy su madre de mi hijo. ¿De dónde estará? ¿Cómo lo estará pasando mi hijito? Yo soy su papá, Irene Castillo Núñez. Su papá del futuro presidente que va a ser. Mi hijo Pedrito siempre lo llevaba yo por la selva a trabajar. Hemos ido por Bajo Grande, al planta de arroz. Hemos ido tres días de camino al hombro de la alforja, sufriendo con sus alforjas al hombro, con los friambres, para poder soportarse en el camino. Cuando era niño le aconsejaba, en primer lugar, respeto, obediencia y honradez en los intoxicos de la gente. No jalen lo que no es de él. Querido papito, Te he escrito una carta, pero como es tan larga, te la voy a leer. Querido papito, te extraño mucho. Y todas las noches le ruego a Diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa. Y yo sé que tú vas a ser el presidente del Perú. Y después vamos a estar juntos para siempre. Te quiero papito, que Dios te bendiga y te cuide mucho. Con cariño, tu hija Alondra. ¡Chau papito, te quiero mucho! Esta hermosa tarde invernal que nos acompaña en estos copetes de Cartago. Llegamos al final de este material. Impresionante, igual de todas maneras. Hoy, mientras estamos grabando el programa, todavía el Colegio Electoral Peruano no ha proclamado al presidente Castillo. Bueno, para nosotros, presidente electo, todavía legalmente no lo han proclamado. El fujimorismo sigue extendiendo los plazos para ver cuánto más puede, también es una estrategia, ¿no? Cuánto más puede parar la proclamación de Pedro Castillo como presidente de Perú. Así que este tema nos va a acompañar, seguramente, a lo largo de mucho tiempo, porque también es una manera de preparar a un liderazgo que se está forjando en estas condiciones, ¿no? Si Castillo abandona las calles, es un problema delicado. Si el fujimorismo sigue extendiendo los plazos con sus trampas legales, también es un paso adelante que va a tomar la OEA. Y bueno, todo esto para desconocer el triunfo legítimo del presidente de Perú Libre. Nos vamos a despedir. Hace mucho que no hablábamos de documentales, que no los pasábamos. Hacía mucho que no hablábamos de Latinoamérica. Quería, esta parte final, mostrarles un pequeño adelanto del documental que también esperamos estrenar en la televisión local en poco tiempo más, que tiene que ver con Cuba y con Chernobyl. O Chernobyl. Que tanto se habló cuando HBOLE estrenó una serie, pero que tampoco sabemos, ¿no? Salvo la retórica hollywoodense anticomunista con la cual todas las producciones audiovisuales, no quiere decir que estén malas, pero bueno, la retórica sigue siendo esa, ¿no? La tragedia de la Unión Soviética presente una vez más en Chernobyl. Hay algo de lo cual obviamente HBOLE no habló, que es qué pasó con Cuba. Quiénes son los niños de Ucrania que fueron recibidos y tratados en Cuba en la isla de Tarará. Un capítulo desconocido dentro de la figura del mainstream comunicacional y que se empieza a desandar con este documental, del cual nosotros hoy tenemos este pequeño trailer para trabajar y adelantar lo que puede ser el estreno en poco tiempo más acá por las pantallas de nuestro canal. Nos encontramos la semana que viene acá con más Cartago por nuestro canal, a la espera de más novedades desde Perú.